Y bueno, retomamos este proyecto de 2022, donde se donan vestidos, joyas, zapatos, todo lo que sea para el egresado a chicos o chicas que no puedan acceder a eso. Mi nombre es Lucía Pérez y el objetivo principal de este proyecto es darle una nueva oportunidad a la ropa que capaz la gente no usa, la tiene guardada en la casa. Y bueno, que los chicos lo puedan usar en el egresado. Quienes quieran donar esa ropa o, no sé, a lo mejor cederla en préstamo, ¿tienen que traerla o llevarla a dónde? Nosotros vamos a recibir donaciones, no recibimos ropa prestada y después nosotros la prestamos. O sea, la ropa queda acá en la escuela. ¿Ya tienen ropa de colectas anteriores? Sí, quedó de 2022. Quedaron algunos vestidos, trajes, pero bueno, estamos recibiendo más. Martina Segura y nosotros tenemos los horarios de la escuela de 7 a 12, por si alguien quiere venir a traer las cosas acá o si no, si quieren les pasamos el flyer o decimos los números de teléfono para que puedan escribirnos. Y si no pueden traerlo o algo, coordinamos para que nos puedan dar la ropa. Bien. ¿Alguno de ustedes puede ir a buscarlo o a lo mejor? Sí, también. Si no lo pueden alcanzar a la escuela, se coordina para ver cómo. ¿Qué es lo que más se necesita? Vestidos de damas, trajes de caballeros, calzado también se recibe. Calzado se recibe, joyas también, pero es más vestidos y trajes. Corbatas puede ser también, todo lo que tenga. Sí, y no solo que sea para los egresados, sino que puede ser ropa para la familia, que pueden venir a buscar, también no hay drama en eso. Para que papá y mamá vayan elegantes también. También, sí. Porque se han visto y han encontrado que hay una necesidad, ¿no? Realmente a lo mejor hoy vestirse para una fiesta de ese tipo insumen mucho dinero. Sí, sí, entonces bueno, es una muy linda oportunidad para poder ayudarlos. Sí, en 2022 este proyecto salió bien, se juntó muchos vestidos, mucha ropa, y bueno, lo quisimos volver a implementar porque la economía este año está como muy... ¿Complicada? Sí, complicada. El 30 de septiembre tienen tiempo de traer todas las donaciones, y bueno, después vamos a empezar a sacar fotos, todo con los vestidos, lo que traigan, y vamos a hacer como un canal de difusión donde ahí se va a mostrar, y se va a subir a la cuenta de la promo.